Música Muy buenas a todos chicos, soy BayoMT10 y hoy os voy a mostrar un truco que sigue sin parchear en Nazderun Totem, Black Ops 1 para poder descansar si nos entra un apretón a mitad de partida o si queréis ser un poco guarretes y pasar las rondas que queráis en este pedazo de truco este truco está pensado para varias personas y lo único que vamos a tener que hacer es pegarnos a esta pared y pegar dos saltos, uno y dos y pegarnos justamente a esta loseta que hay aquí en esta planta y como veis estoy un poco más a la derecha de la línea que hay en el suelo que separa las losetas si hacemos este truco así, porque hay diferentes formas de hacerlo se irán los zombies para la planta baja ahora os mostraré otra forma distinta para que se queden justamente en frente del muro este destrozado que tengo delante y como habéis visto al inicio del vídeo ¿vale? como veis ahora mismo los zombies se van a la planta baja como digo, depende del salto que demos ¿vale? depende del lugar exacto donde nos quedemos al dar el segundo salto aquí veis que estoy un poquito más a la derecha de la línea como digo, que separa la loseta, estoy más a la derecha ¿vale? si nos quedamos justamente en frente de esa línea, justamente en la línea se nos quedará en frente del muro y sería hacer este salto que os muestro ahora mismo nos pegamos aquí a este pilar y damos uno y dos saltos como veis me he quedado justamente en frente de esta línea ¿vale? entonces la ubicación de los zombies cambiará al muro y bueno chavales, este sería el truco ahora veréis como se quedan aquí y no nos dan ni se nos acerca ningún zombie como digo, esto ha pensado para más jugadores para que los demás jugadores revienten a los zombies desde el lado derecho así que nada, espero tu like, tu comentario, tus favoritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ariéjate de mi puerco!